Pero esto que consigue Vinicius es prácticamente imposible de conseguir en el fútbol. Coge la pelota y se levanta medio salida. Y se pone de pie la gente, esto ya no pasa en el fútbol. Eso lo hacía vueltra año. La gente se levanta. Y lo hace muchas veces. La clave es que lo hace muchas veces en velocidad, en carrera y muchos minutos.